Vídeo rápido de los cracks del PSG, empezamos por Leo Messi. Luego de la gira por Japón en la que disputó tres amistosos de pretemporada, Paris Saint Germain y Lionel Messi ponen el ojo en el inicio de la competencia oficial y el próximo domingo pueden ganar su primer título de temporada, el de la supercopia de Francia que dirimirá ante Nantes en Tel Aviv, Israel. Paris Saint Germain disputará el encuentro porque en la 2021-22 fue campeón de la Ligue 1, único logro del rosarino hasta el momento con el club parisino, mientras que Nantes se llevó la Copa de Francia. El elenco de Christophe Galtier disputó cuatro encuentros amistosos y el primero de ellos fue el 15 de julio ante el US Kevin Rowen Metropole de París. Luego llegó la gira por Asia con otros tres cotejos y en todos el argentino tuvo minutos, jugó una hora en el 2-1 sobre Kawasaki en Tokio y anotó un gol, 32 minutos en el 3-0 frente a Uruguay Red Diamond en Saitama y otros 73 en la goleada 6-2 a Gamba Osaka donde también festejó un tanto. Teniendo en cuenta los cotejos que ya disputó Paris Saint Germain y los que le restan hasta el parade por el Mundial Qatar 2022, el astro puede jugar un máximo de 22, el de la supercopa de Francia, 15 de la Ligue 1 y otros 6 de la Champions League. Por tanto esto es lo que le espera a Leo Messi y el PSG en lo que queda de 2022. Vamos ahora a hablar de Neymar y es que el brasileño ha respondido a una dura crítica de un ex compañero suyo en el equipo parisino. Neymar y Manuel protagonizaron en las últimas horas un encuentronazo público. El atacante brasileño y el defensor belga coincidieron tres temporadas en el Paris Saint Germain de manera consecutiva, por lo que ambos jugadores se conocen bastante bien. Todo comenzó con unas declaraciones del Internacional con Bélgica en una entrevista concedida para Kikker en la que opinó sobre la involución del futbolista sudamericano en los últimos años. En París ha perdido su magia desde mi punto de vista. Como no podía ser de otra forma, la reacción de Neymar no se hizo derrogar y a través de su cuenta personal de Instagram quiso contestar a la actual lateral del Borussia Dortmund. Habla demasiado ese chico. De momento la historia quedó en esa contestación del ex jugador culé, una vez que el brasileño fue relacionado con una polémica extradeportiva en los últimos días. Por tanto Neymar que no se muerde la lengua y contesta así a Meunier. Vamos ya para acabar, a hablar del futuro del argentino Mauro Icardi. Oscar Migueza no continuará en el Barcelona de cara a la próxima temporada. Xavi Hernández decidió no tenerlo en cuenta para la pretemporada en Estados Unidos y la directiva le está buscando salida en este mercado. El club catalán por su parte pretende 5 millones de euros para vender sus derechos de manera definitiva y hacer caja con la salida del lateral derecho, quien casi no tuvo oportunidades desde la llegada del ex futbolista al banquillo. Uno de los clubes que está interesado en sus servicios es el de Aris de Salónica, dirigido por Germán Burgos. El entrenador argentino se contactó con el Barcelona para conocer la situación de Migueza y se llevó una respuesta inesperada. Según lo que formó Sportime, uno de los medios más importantes de Grecia, el futbolista español decidió rechazar la propuesta del conjunto griego ya que su intención es continuar en una liga más competitiva como España, Alemania o Italia por ejemplo. En ese sentido, los clubes que siguen en carrera para quedarse con sus servicios son Celta de Vigo, Girona, Real Valladolid, Getafe, Genoa y Offenheim. Migue en principio prioriza a los clubes que militan en la liga española.